NOS ENCONTRAMOS HOY DIRECTAMENTE DEL HOGAL DEL CRAKEN, AQUÍ EN MANATÍ Y KEN, VAMOS A HABLAR CON LAS PERSONAS QUE ESTÁN A CARGO DE ESTE PROYECTO Y VAMOS A EMPEZAR CON LOS MÁS JOVENES, PARA QUE NOS HABLEN, PARA QUE NOS CUENTEN UN POQUITO ACERCA DE DONDE ES SU NOMBRE, COMO COMENZAMOS EN ESTO DEL DEPORTE DEL FANGO, PORQUE EN AQUEL TEMPORO HABÍA RELO, QUE HAYA ERA PURO FANGO, BUENO VAMOS A HABLAR, QUE ES LA QUE HAY? AH, PUES YO EMPECE CON, ME LLEVAMO PEDRO VALENTÍN, YO EMPECE CON LOS SUZUKI EN EL 86 Y EMPECE CON EL PALOM, ME IBA A COJER POR AHÍ EN EL MONTE Y EMPEZAMOS A CORRER EN EL FANGO, Y ESTUVE CORRIENDO EN DURO, CORRÍA CUNIA, ESTUVE MUCHOS AÑOS CORRIENDO EN EL AGUA DURSE UN MONTON DE AÑOS, HASTA QUE ME VOLQUE, Y TUVE 2 SEMANAS EN EL HOSPITAL, QUITALIZADO, CON UNA FRASTURA EN LA ESPALDA, Y EN ESO ME QUITÉ, DESPUÉ ME QUITÉ DE, DIGO ME QUITÉ DE COJER, PERO LE DEJÉ EL SUZUKI AL YENDO PARA QUE LO COJERA, QUE ES EL QUE ESTÁ AQUÍ, Y VIVO ASÍ DE PICAIDA IBA, Y A VECES COJÍA PERO CASI QUITADO, CASI QUITADO. BUENO, DE DÓNDE SALE ESTE NOMBRE DEL CRAKEN? EL CRAKEN, PUES ESTE JIP YO LO COMPRÉ, QUE ERA DE YUCA, QUE LO COJÍ EN LA ARENA TAMBIÉN, Y ÉL LE TACÓ EL MOTOR Y ME VENDIÓ LA CAJA, ENTONCES PORQUE YO LO TRAJE AQUÍ, Y MIS HIJAS PESÁBAMOS, VAMOS PONERLE UN NOMBRE, Y EL NOMBRE FUE ESTE, UNA DE MIS HIJAS, VAMOS PONERLE EL CRAKEN, PORQUE NO QUEREMOS PONERLE EL NOMBRE ASÍ DE NINGUNA ASÍ DE PERSONA, PUES, SALIÓ UNA DE MIS HIJAS, VAMOS PONERLE EL CRAKEN Y LE PUDIMOS CRAKEN. Y QUE TIEMPO, QUE TIEMPO LLEVA EN EL DEPORTE DEL FANGO, DE LA ARENA? PUES, IMAGÍNATE, LLEVO COMO DEL 85. DESDE EL 85? DESDE EL 85 CORRIENDO EN EL FANGO. ¿DÓNDE FUE LA PRIMERA PISTA QUE CORRIERON? ME RECUERDA? YO, YO CORRIE UN MONTES. HABÍA UNA PISTA EN UTUADO, HABÍA UNA PISTA EN OTUADO, HABÍA UNA PISTA DE LA PAJANQUITA, OROCOVI, QUE FUERON LAS FAMOSAS PISTA DE FANGO, ORIGINALMENTE SIALES, QUE ES LA CAPITA DONDE EMPEZÓ VERDADERAMENTE LO DEL FANGO. PERO PARA LA AREA DELLA DEL CENTRO ES DONDE SIEMPRE SE EMPEZÓ A COGER LO DEL FANGO. AHORA QUE ESTAMOS AQUÍ CON ESTA VERSIÓN, ES UNA PREGUNTA QUE SE LA VOY A HACER A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPO CON ELLOS Y TENGO LA OPORTUNIDAD DE ENTREVISTAR, ¿CÓMO VEN QUE HA EVOLUCIONADO EL EVENTO DEL FANGO, VAMOS A DECIRLO DEL FANGO Y DE LA ARENA, EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS? VAMOSNOS CERQUITA. QUIERES CONTESTAR? VAMOS CONTIGO Y DESPÉ VAMOS CON EL. MIRA, PES, LOS EVENTOS DE FANGO, EN LA CUESTIÓN QUE HAN EVOLUCIONADO, YO ENCUENTRO QUE EL FANGO, ERA MUY BUENO, ERA MUY BUENO, PERO ENCUENTRO QUE LA ARENA FUE EVOLUCIONANDO, PORQUE EL FANGO FUERON HACIENDO TANTAS CATEGORÍAS Y TANTAS CATEGORÍAS, QUE YO ENCUENTRO QUE ESO VERDADERAMENTE FUE ELIMINANDO UN POCO LAS CARRERAS DE LO QUE ERA EL FANGO. TANTAS CATEGORÍAS, EN CADA CATEGORÍA HABÍA UN CAJO, DOS CAJOS, TREES CAJOS, PUES NO QUERÍAN PAGAR LA PREMIACIÓN O PORQUE TIENE QUE SER DE CUATRO EN ADELANTE, Y CADA VEZ QUE SALÍA UN CAJO CON UN MOTOR NUEVO, QUERÍAN HACER OTRA CATEGORÍA PARA NO MEZCLARLO. YO ANOTÉ ESO EN UN PRINCIPIO, O SEA, DEMASIADAS CATEGORÍAS, ENTONCES SE PIERDE EL SAZÓN DEL EVENTO, PORQUE EL ASUNTO ES TENER 15, 20 CAJOS CORRIENDO EN UNA CATEGORÍA, NO ES UNO. COMO HE VISTO GENTE QUE DICE SOY CAMPEÓN, PERO CUANTOS CAJOS HABÍAN? UNO. Y YO ENTIENDO QUE SI SE VUELVE DE NUEVO AL FANGO, MI RECOMENDACIÓN ES QUE SE ELIMINEN UN MONTÓN DE CATEGORÍAS, Y YO CREO QUE CON 5, 6 CATEGORÍAS SE PUEDE UNIR TODAS LAS PERSONAS Y TENER UNOS EVENTOS MÁS INTERESANTES Y MÁS ATRACTIVO, EN VEZ DE TENER 20 CATEGORÍAS CON PREMIACIONES, PUES TIENE 6 CATEGORÍAS Y PUEDES AUMENTAR LA CANTIDAD DE PREMIACIÓN Y PUEDES SER MÁS ATRACTIVO PARA LOS PARTICIPANTES O SEA, ESO ES LO QUE YO ENTIENDO QUE DEBE DE SUCEDER SI VOLVIÉRAMOS DE NUEVO AL FANGO. PERO LO QUE TENEMOS QUE VER TAMBIÉN ES QUE HAY TANTA GENTE QUE HAN INVERTIDO TANTO DINERO PONIENDO ESOS CARROS TAN BONITOS Y MUCHAS COMPUTADORAS, MUCHOS EQUIPOS SOFISTICADOS QUE YA METERLO AL FANGO, PERSONALMENTE YO CON UN CARRO ASÍ NO LO METERÍ AL FANGO. SI ES QUE ES UNA INVERSIÓN DEMASIADO GRANDE, SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y DE VERDAD MUCHAS VECES PUES VAMOS A SER REALISTAS, O SEA IR A COMPETIR CON UN CARRO QUE TU VAS GASTÓ NO SE CUANTOS MILES DE DÓLARES EN SISTEMAS DE COMPUTADORA PARA UN PREMIO DE 200 DÓLARES COMO QUE NO ES, ENTONCES SI SE HICIERAN MENOS CATEGORÍA, SE AUMENTARAN LAS PREMIACIONES PUES SON MÁS ATRACTIVOS, PORQUE YO SE QUE EN ESTA GENTE DEL FANGO SON NOS ENTREGADOS LO MISMO LE DA PONER LOS 2X4 QUE YA TIENEN LA MANGA DE AL FRENTE CON EL 4X4 Y VAMOS PARA EL FANGO Y EL QUE ES DE FANGO, ES DE FANGO Ustedes SALIERON DE ESTO Y DICEN VAMOS PARA EL FANGO Y TE LO DIGO SE ADSORBÍA TODO EL MUNDO DE QUE LO QUE INVERTIMOS PARA EL FANGO Y PARA EL FANGO Y LAS COSAS HAN CAMBIADO YA CONSEGUIR LOS SPONSORES ES MÁS DIFICIENTO ESTO HA DADO UN GIRO QUE HA AFECTADO TANTO A LOS EVENTOS, A LOS PROMOTORES, A LOS DUEÑOS DE AUTO A TODO EL MUNDO, A LOS ORGANIZADORES ESTO NO ES CUESTIÓN DE QUE AQUEL LO ESTÁ HACIENDO BIEN Y AQUEL LO ESTÁ HACIENDO MAL NO, NO SE TRATA DE ESO ES QUE LA SITUACIÓN MUNDIAL PUES HA AFECTADO Y LAMBETABLEMENTE PUES ESTAMOS EN ESO Y VAMOS A HABLAR UN POQUITO DE LO DE LA ARENA EN LA ARENA TAMBIÉN ESTAMOS EMPEZANDO A VER ESE MISMO PROBLEMA ¿POR QUÉ? PORQUE EN LA ARENA AHORA MISMO LO QUE TE HACEN EN UNA SALO CATEGORIA DE BRACKET ¿QUÉ PASA? AHORA MISMO NOSOTROS ESTAMOS SIENDO 4-1, 4-0, ESPERAMOS HACER MENOS PERO ESTOS CARRO QUE ESTÁN EN LOS 3-8, 3-9, 4-1, 4-5 DONDE LOS METEN A COGER TODO EN UN SOLO BRACKET CON CARRO QUE HACEN 8 SEGUNDOS NO ES JUSTO NO, NO, CLARO, YO ENTIENDO Y DE HECHO YO EN LO QUE ES EL DRAGUEGO EN REPUBLICA DOMINICANA MI GENTE, HAY QUE DECIRLO EL DRAGUEGO EN REPUBLICA DOMINICANA ES OTRA COSA PORQUE ALLÍ SE COGEN LAS CATEGORÍAS INDES MI GENTE Y CUANDO DICEN QUE HAY INDES LA PISTA SE LLENA SE LLENA QUE TU VAS A COGER CON LOS DE LOS TUYOS Y TU SABE QUE NO PUEDES VENIR CON PERO TIENES QUE PONERTE LAS PILAS Y HACER TU LUZ Y TUS COSA PORQUE SI NO LO HICISTE PUES PERO ES UNA CATEGORÍA QUE EL INDES TE DA LA OPORTUNIDAD DE ESO PODER OBSTENER PREMIOS Y PARTICIPAR CON LAS MISMA GENTE DE TU CATEGORÍA Y OLVIDATE QUE HAY QUE EL HAGA 2.99, 2.90 TU VAS PARA DE 3 A 3.90 A 3.99 Y ESTAS AHI CASI PARA EL ESTAS AHI CON LOS TUYOS SI ACAS UNA LUZ O DOS LUZES PERO NO UN PALO Y MEDIO NI DOS LUZES DE VERDAD QUE UNA ALTERNATIVA SERIA IMPLEMENTAR ESTO DE LAS CATEGORÍAS INDEX DE HECHO EN EL EVENTO DE ESTADOS UNIDOS LO QUE HAY ES INDEX Y EN ESTADOS UNIDOS LO QUE SE CORRE ES INDEX O SEA AQUI EN PUERTO RUBIO DONDE UNICO SE CORRE QUE EL MÁS RÁPIDO PUES ES EL QUE EL QUE HIZO EL TIEMPO MÁS RÁPIDO PUES ES EL MEJOR MI GENTE NO, ESTO NO ES ASÍ EL MEJOR ES EL QUE ES CONTANTE SI O SEA HAY GENTE QUE VAN Y YA ESO ES COMO YO ME ACUERDO EN LOS BOLSUAGON DE GYMBER ESE TIPO ES UNO DE LOS TIPOS QUE MÁS SABÍA DE BOLSUAGON EN EL MUNDO EL TIPO QUE TRAJO INNOVÓ REVOLUCIONÓ LO QUE FUE EL DEPORTE DEL DRAGGEO CON LOS BOLSUAGON Y ESE TIPO ERA INDEX Y ESE TIPO NO VÍA QUE SE LO GANARA PORQUE ESE TIPO ERA UN RELÓJ Y TENÍA TODA LA TECHNOLOGÍA Y TENÍA TODA LA TECHNOLOGÍA PERO ES LA QUE LE IMPORTA VER A CORRER AHÍ ES SU CATEGORÍA EN LA PISTA DE MANATÍ QUE CUANDO ESTABA LA PISTA MANATÍ EN LA ARENA HABÍAN 5 CATEGORÍAS INDEX Y SE LLENABAN PERO LA GENTE SE LIMITA A LA QUE HAY SOLAMENTE UNA CATEGORÍA NADA MÁS TENER QUE CORRER CON TANTO CARRO DÁNDOLLE DOS PALOS DE DEVENTAJAS LA GENTE SE LIMITA AHORA MISMO PUES MI SUEGRO ES UNO QUE SE LIMITA A LLEVAR EL CARRO PORQUE EL CARRO HACE 4 UNAS CORRER CON CARRO QUE HACEN 8 SEGUNDOS EN REALIDAD PUES ES BIEN DIFÍCIL SI SI NO 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 EFECTIVAMENTE Y ESO LO ENTENDEMOS Y YO SÉ QUE YO LO PUEDO DAR FE DE QUE LOS DUEÑOS DE VISTA ESTÁN BUSCANDO TRATANDO DE HACER LO MEJOR POR TRAER PORQUE SABEMOS QUE HAY MUCHOS CARRO GUARDADOS HAY MUCHOS CARRO GUARDADOS Y POR LO MENOS EN ESTA CATEGORÍA DE 8 CILINDROS TENEMOS SOBRE 20 22 CARRO QUE ESTÁN GUARDADOS QUE NO LOS LLEVAN A LAS PISTAS MI GENTE ESTÁN GUARDADOS POR ESA MISMA SITUACIÓN Y YA ESO SE ESTÁ ABLANDO Y VAMOS A VER QUE PODEMOS HACER PARA QUE POR LO MENOS LA GENTE VEA LO QUE INICIÓ ORIGINALMENTE QUE FUERON LOS 8 CILINDROS PORQUE ES LO QUE LE GUNTA MIRAN EN GUÁNICA SE HIZO UN EVENTO DE FUE DON TOÑO VERSUS EL MARCHALS Y LA PISTA SE EXPLOTÓ Y NO ERAN LOS CARRO MÁS RÁPIDOS PORQUE LA GENTE QUIERE VER ESO LA GENTE LO QUE LE GUNTA SON LOS 8 CILINDROS Y CARRO DIFERENTE NO SIEMPRE LOS MISMOS CARRO DÁNDOLES MATCH A LOS MISMOS CARRO A LOS MISMOS CARRO PORQUE LA GENTE SE CANSA DE VER LOS MISMOS CARRO CLARO Y ENTONCES PUES VAMOS A VER Y LA GENTE PUES CLARO AHORA HAY OTRA PARTE SI NO VAMOS A LA PISTA NO PODEMOS EH TENEMOS QUE APOYAR TENEMOS QUE APOYAR A LA PISTA QUE VAMOS NO TENEMOS QUE IRNOS DE OTRO LADO SI VAMOS A LA PISTA PUES MIRAMOS A HABLAR CON EL DUEÑO DE LA PISTA MIRA CONSIGUEME UN MATCH PARA UN EVENTITO Y QUIERO COGER CON FULANO ESTO Y LO OTRO MIRE Y HABLANDO LA GENTE SE ENTIENDE Y YO ENTIENDO QUE ESTAMOS A UN MOMENTO DONDE LO QUE VA A VENIR PARA EL DEPORTE DE LA ARENA VA A SER BUENO VA A SER BUENO PORQUE LOS QUE TENÍAN LOS CARROS GUARDADOS SE ESTÁN ACTIVANDO Y HAY MUCHAS COSAS POR AHI QUE SE ESTÁN PREPARANDO QUE NADIE SABE NADIE LA SABE MI GENTE CON MUCHO PODER NO SE DUERMAN EN LOS 3 SEGUNDOS PREPÁRENSE PORQUE LO QUE VIENE SI EL 2022 LLEGA A ABRIL LO QUE VAMOS A TENER EN PUERTO RICO VA A SER LA CAPITAL NO VA A SER SI ALES VA A SER PUERTO RICO LA CAPITAL DEL SANDRAC ACUERDESEN QUE SE LO ESTOY DICIENDO NOSOTROS TAMBIÉN QUEREMOS QUEREMOS VENIR CON PROYECTO NUEVO SI NO HAY ALGO POR AHI QUE ESTÁ AHI ESTÁ EN LA OLLA LE ESTÁN ECHANDO LOS INGREDIENTES BUENO VAMOS A HABLAR UN POQUITO ACERCA DE LO QUE ES EL MOTOR DEL CRACKER QUE MOTOR ESTAMOS USANDO ESTE LO QUE TENEMOS MONTADO ES UN MOTOR 351 DE FORT DE FORT SI EL MOTOR TIENE 2 HOLY 2 HOLY 660 Y PRÁCTICAMENTE UNA MECÁNICA VIEJA PERO TIENE TODO LO MODERNO ES QUE LOS V8 ES LO QUE ME DECÍA JOSÉ AY EN EL TALLER DE DON TOÑO UN ALICATE DE PRESIÓN Y UN DESTORMILLADOR Y UN DESTORMILLADOR Y VAMONOS Y A DISFRUTAR Y A COGER ESO ES LO QUE LE GUSTA A LA GENTE ESO ES LO QUE LE GUSTA A LA GENTE ESO ES LO QUE LE GUSTA A LA GENTE BUENO MI GENTE QUE PLANES TENEMOS CON EL CRACKER SE QUEDA COMO ESTÁ POR AHORA SE QUEDA COMO ESTÁ OK DÍGAME ESO ES LO QUE QUIERO ESCUCHAR ESO ES LO QUE QUIERO ESCUCHAR POR AHORA SE QUEDA POR AHORA POR AHORA VAMOS A NOS CURAMOS PERO COMO TU DIJISTE Y AQUELLO QUE ESTÁ ALI HAY ALGO COCINANDO SE EN LA OLA AQUELLO 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 QUE ESTÁ ALI OK TRANQUILO PODEMOS PASAR A VERLO AHORITA SI VAMOS A PASAR MI GENTE SE LO VAMOS A LLEVAR NO SOMOS PERSONAS VERDAD DE QUE TENEMOS MUCHO DINERO PARA INVERTIR COMO VERDAD COMO PUEDEN TENER SUERTE OTRAS PERSONAS Y NO HAY SPONSOR TAMPOCO NO HAY SPONSOR PERO POQUITO A POCO VENIMOS NO VAMOS A DAR FECHAS PORQUE NO QUEREMOS VERDAD DECIR ALGO QUE DESPÓN NO PODAMOS CUMPLIR PERO SI VENIMOS DUROS TAMBIN VENIMOS CON EL PAVOR DE DIOS YO SE QUE NOS VA A AYUDAR Y NOS VA A DAR LO QUE NECESITAMOS PARA TERMINAR EL PROYECTO Y VENIMOS BUENO MI GENTE LO ESTÁN VIENDO AHÍ MIREN LO VAN A VER AHÍ YA DOS SABEN LO TIENEN EL CRACKER VA A SER CRACKER 2 QUE NOMBRE LE VAMOS A PONER? NO VENIMOS CON EL NOMBRE EL CRACKER EL CRACKER OK EL ORIGINAL ES ESTE Y AQUEL ESO ESTÁ MUY BIEN PORQUE LA GENTE SE IDENTIFICA SI LA GENTE SE IDENTIFICA Y QUE TENGA SU NOMBRE EL QUE TIENEN DED QUE COMENZARON ESO YO NO SE AHÍ ESTÁ LA GENTE ACTIVADO PERO VAMOS A VER QUE PASA Y DE VERDAD QUE TÚ PIENSAS ALGUNA RECOMENDACIÓN QUE TÚ LE QUIERAS DAR A LOS DUEÑOS DE PISTA QUE ESTE ES EL MOMENTO QUE SE PUEDAN EXPRESAR MIRA PUES SÍ PUES COMO LO QUE ESTABA COMENTANDO ARIITA SOBRE VERDAD DARLE OPORTUNIDAD A OTROS CORREDORES A MACHI NO SOLAMENTE ESO ESTE HACER LO QUE SE ESTÁ COCINANDO POR AHÍ QUE YA PRONTO LO VAN A VER QUE QUE DIFERENTES CATEGORÍAS COMO LA CATEGORÍA DE LOS 8 CILINDROS PERO PREGUNTA QUE TE HACO PERDORA QUE TE INTERRUMPAS ¿VAN PARA LA AA? ESPERAMOS 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 ACOMODARNOS EN ESA CATEGORÍA DIME QUE SÍ VAMOS PARA AA CUAL ES EL MERO? VAMOS A DECIR QUE SÍ 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 OTRO PROYECTO PARA AA MI GENTE SE ESTÁ PREPARANDO POR AHÍ Y LAS DUEÑOS DE PISTA QUE AYUDEN A LOS CORREDORES IGUAL QUE NOSOTROS TENEMOS QUE AYUDARLOS YENDO A APOYAR A LOS EVENTOS PORQUE TAMBIÉN LOS DOÑOS DE PISTA TIENEN SUS GASTO HAY QUE ADMITIR MI GENTE NO ES FÁCIL PERO SI SI ACOMODAMOS LAS CATEGORÍAS COMO ES VAS A TENER MÁS CORREDORES YENDO LAS CATEGORÍAS 8 CILINDRO PUEDEN HACER EVENTOS DE 8 CILINDRO PUEDEN HACER EVENTOS YO ENTIENDO QUE CON 3 CATEGORÍAS INDEX ES MI SUGERENCIA 3 CATEGORÍAS INDEX DE BRAQUE MI GENTE VAMOS A SACAR TODOS LOS CARROS QUE ESTÁN GUARDADOS Y LA GENTE VA A IR A CORRER PORQUE A LA GENTE NO LE IMPORTA HACER EL MÁS RÁPIDO LO QUE QUIEREN CORRER ES CON LA GENTE CON LOS SUYOS Y HACER SU TIEMPO Y QUE SU TIEMPO SE VEA EL PROBLEMA ES QUE VAMOS A LAS PISTAS Y SOLAMENTE SE CUBREN LOS MÁS RÁPIDOS Y SOLAMENTE LA FOTO DE LOS MÁS RÁPIDOS PERO DE LOS MÁS LENTOS NO SE HACE NADA MI GENTE Y ESAS SOBRO EN LA GENTE QUE EMPEZARON EN EL DEPORTE HAY QUE APOYARLOS TAMBIÉN Y ELLOS MERECEN SU LUGAR O SEA VAMOS A TOMAR ESTAS COSITAS Y VAMOS A TOMAR LAS EN NOTAS PARA QUE LA GENTE PUES SE MOTIVE Y SI HACEMOS TRES CATEGORÍAS INDEX MIRE TOESA GENTE QUE ESTÁ FUERA DE LOS JEPS VIEJOS ESAS SON LA GENTE QUE QUIEREN VER LO QUE LA GENTE LE GUSTA Y YA SE HA PROBADO QUE CUANDO ESA GENTE VAN A UNOS MASH LAS PISTAS SE LLENAN PORQUE ES LO QUE LA GENTE QUIERE VER PORQUE SON LOS QUE DAN 8, 10, 12 PASES O SEA Y SON LOS QUE DIERON INICIO EN LO QUE ES EL DEPORTE DEL FANGO DE LA ARENA Y DE VERDAD VAMOS A PREGAR CON ESO BUENO VAMOS A ESTAR YA Usted sabe VISITANDO VARIOS TALLERES VIENDO VARIOS PROYECTOS POR AHI Y QUEREMOS DAR GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES TENEMOS QUE MENCIONARLO PORQUE SIN ELLOS NO LLEGAMOS LA GENTE DE LIQUID MOLLE Y LA GENTE QUE ESTÁ PONIENDO ESTAS MAQUINITAS A CAMINAR BIEN DURO LA GENTE DE FUERTECH YA Ustedes saben Y QUIEN MÁS TENEMOS LA GENTE DE RJ AUTOMOTIVE EN MANATÍ CON LA LÍNEA DE PRODUCTOS LIQUID MOLLE PARA QUE SEPAN EL PRIMER AUTOPAR EN PUERTO RICO EN SER REPRESENTANTE DE LOS PRODUCTOS LIQUID MOLLE O SEA QUE TODA LA INFORMACIÓN QUE UDEDE ES SABER DE LO QUE ES LIQUID MOLLE PARA CARRERA PARA CALLES PARA BOTES Y ESQUI LO QUE SEA LLAMEN A RJ AUTOMOTIVE EN MANATÍ DE AQUÍ MISMO DE AQUÍ MISMO A NOSOTROS AMIGOS JAVIER SUZUKI Y QUIEN MÁS TENEMOS POR AHÍ LA GENTE DE ROYONKER CHELO ESA GENTE SIEMPRE HA ESTADO AHÍ CON NOSOTROS MUCHOS AÑOS APOYANDONOS PARA PIECAS DE AUTOS EUROPEOS YA UDEDES SABEN QUE PUEDEN CONTAR CON ELLOS QUIEN MÁS EN MI CASA SI NO TENGO INTERNET NO PUEDO TRABAJAR PERO MIRA TENGO INTERNET A YOUTUBE LLAMO A TERNICAL SUPPORT MIRA VOY A SUBIR MUCHAS FOTOS AL SUBIDOR SUBEME UN POQUITO AHÍ LOS MEGAS AHÍ TIENES 100 PARA QUE SUBAS LA FOTO O SEA Y DE VERDAD QUE ELLOS LE PIDEN EL LOCATION Y USTED LOS PUEDEN LLAMAR Y USTED SABE BREGAR CON ELLOS TAMBIÉN DAME VER QUÉ SE ME QUEDA TENGO ARDESIGN QUE ES NUESTRO NEGOCIO Y SI HAY PERSONAS QUE QUIEREN UNIRSE TAMBIÉN Y QUIEREN COOPERAR TAMBIÉN ESTAN DISPUESTOS LAS PUERTAS ESTÁN ABIERTAS PARA NUEVO AUSPICIADOR EL QUE QUIERA AYUDAR EL QUE QUIERA CLARO QUE SI SE LO AGRADECEMOS Y SIEMPRE LA AGRADECEMOS A TODAS ESAS PERSONAS QUE HAN ESTADO CON NOSOTROS LA GENTE DE LIQUID MOLLE FUELTECH EUROJUNKER OSNET Y YA UTEDES SABEN ESTAMOS SIEMPRE AHÍ Y SUPER AGRADECIDOS DE USTEDES Y SI NO FUERA POR USTEDES NO LLEGARAMOS A NINGÚN LUGAR PORQUE SON LA GENTE QUE SIEMPRE ESAS AYUDITA QUE NOS DAN CON ESO PAGAMOS PASAJES PAGAMOS CÁMARA COMPRAMOS EQUIPO Y DE VERDAD QUE SÍ Y NO PUDIÉRAMOS ESTAR AQUÍ PORQUE GRACIAS A ELLOS NOSOTROS NO COBRAMOS POR IR A LOS EVENTOS NI IR A HACER ENTREVISTAS YO NO COBRO POR NADA DE ESO PARA ESO TENGO UNOS AUSPICIADORES QUE ME AYUDAN Y YO PONGO MI GASOLINA PONGO MI COMIDA MIS COSITAS PARA QUE UTEDES PUEDAN DISFRUTAR EN SU CASA PARA TI